This is J.U. on the beat Sabes que llego encima de esta base Trozando la mente y la mía Subiendo en nuevas fases Que cuando mis rimas empiezan Y nada, ni nadie que está a ver Eso solo tan duro Y eso escucho hasta Neptuno Y la gente pensando que no soy de este mundo Sobre ese comienzo parezco un mundo Ten en cuenta que si abro las bocas Derrumbo tu mundo Es que es así Yo me doy la capacidad de permanecer aquí Y encontré mi destino por final feliz Ando perdido en el universo Fumando y vacilando me miro al espejo Y lo único que veo, veo Es un chico trapper lleno de dinero Ando perdido en el universo Fumando y vacilando me miro al espejo Y lo único que veo, veo Es un chico trapper lleno de dinero Oh, 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 mira mi hermano Cómo pasaré de un simple mesero Viajar al extranjero No hablo de un sueño, nah Es algo que se volverá realidad Pero nunca perdí la fe Lo que el vino indicado me lo dijo Fer Aunque no sea una bruja o una sabio No necesitas las cosas que quiero Mucho dice hermano por aquí Hermano por allá Pero al final de cuentas Yo sé quién es el real Realmente pensaba que esta oportunidad La iba a dejar pasar Hacé la ring de mi especialidad Que si quiere doble depo yo le meto Sabe que va a venir reto Los ropes de fresco no sale silencio Es que vivo tranquilo manejando kilos Y como sobrevivo la gente lo rega Tan vivo que este trato es bueno Con bebido como derima Siempre ando fino a esas cositas que estima Siempre ando como rimo Tengo tanto rima Porque lo que veo es para escribir Tan bonito Ando perdido en el universo Fumando y vacilando Me miro al espejo Y lo único que veo Es un chico trapper lleno de dinero Ando perdido en el universo Fumando y vacilando Me miro al espejo Y lo único que veo Es un chico trapper lleno de dinero This is J. Wu on the beat Música 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 Gracias por ver el video.